Este es el imponente gigante de acero, el estadio más bonito de todo México y que costó 200 millones de dólares. Aquí se jugarán cuatro partidos de la Copa del Mundo que compartirán Estados Unidos, Canadá y México. Pero antes de eso, este estadio fue sede del Juego de Leyendas, entre las montañas de Monterrey, un evento que formaba parte de los festejos de aniversario de la ciudad. Y no podríamos dejar de destacar el maravilloso paisaje que nos ofrece el estadio, con el Cerro de la Silla a sus espaldas. Una combinación perfecta arquitectónicamente entre su estructura y la naturaleza. Esta construcción hace un tributo a la actividad industrial de la zona y es una de las obras más complejas jamás construidas en México. En el estadio puedes disfrutar de los servicios de un restaurante, con una vista privilegiada a la cancha. Los asientos son de primera y tiene una capacidad para poco más de 53 mil personas. Sin duda, este estadio es una maravilla, digno para ser una sede de la Copa del Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!